Hola, soy María Eugenia Farrera y esto es un video para el Real Club Mediterráneo. Vamos a trabajar el cuarto día de hipopresivos, a ver qué tal sale. Lo que siempre te recuerdo que lo más importante en el entrenamiento hipopresivo es que busques estirarte mucho hasta controlar la tensión abdominal y que te coaptes bajando y adelantando los hombros para localizarse a ratos. Esos son nuestros dos puntos más importantes y el que tenemos que buscar es sacarle el máximo partido. Entonces a partir de estas dos pautas hoy te propongo dos tipos de ejercicios distintos. Primero vamos a recordar un poquito, luego vamos a intentar soltar un poquito la musculatura posterior manteniendo la activación abdominal y desde la activación de abdominales y cerratos el tercero es un pelín de cardio, a ver qué tal sale. Vamos a experimentarlo. Primero empezamos entonces separando en ancho de cadera las piernas, buscando desde talón, nacimiento del dedo gordo y lateral del dedo pequeño, auto elongación, estirando toda la columna al techo. Una vez que consigo crecer adecuadamente busco un punto fijo delante y de coapto bajando hombros, adelantando, tensionando entre la escápula y el pecho los cerratos. Trato de que pectorales y dorsales no se tensionen y los brazos tiran de la misma manera que las piernas empujan. Con tensiones en todo el cuerpo y aumentando la de abdominales y cerratos, comenzamos. Auto elongación, doble mentón, decoaptación. Trabajamos la movilidad de escapular que habíamos hecho el otro día, elevando un brazo y el otro al frente. Elevamos, dos, elevamos, tres, cambiamos de lado, elevamos, uno, elevamos, dos, último y quedo. Vuelvo a buscar auto elongación, doble mentón y en la decoaptación voy a trabajar ahora la inclinación del eje. Me inclino hacia el frente, busco crecer, alargar la columna y vuelvo a trabajar brazos. Ahora mi mirada pasó de arriba a la diagonal abajo, bajo los hombros y los adelanto, alargo la columna desde los pies a la cabeza y vuelvo otra vez por el escapular frontal y elego. Un, dos, tres, cuatro izquierdas, cinco, seis, siete, derecha. Un, dos, tres, cuatro izquierdas, cinco, seis, siete, derecha. Un, sin perder abdominales ni cerratos. Un, dos, cinco, seis, siete, mantengo. Vuelvo el eje al frente, sigo manteniendo la posición y ahora voy a trabajar a aurora. La aurora la trabajo con flexión dorsal de muñecas, presionando con la palma de las manos hacia el suelo, tirando de la nuca hacia el techo y alargando la columna. Rotación interna de brazos, separando las escápulas en dirección a los codos, tratando de localizar los cerratos, presionando con la palma de las manos hacia el suelo y creciendo para alargar la columna hacia el techo. Inclino el eje del cuerpo, relajo los deditos del pie, sigo alargando columna y semi flexiono rodillas. Vuelvo a trabajar, posición neutra, auto prolongación, doble mentón, decoaptación, flexión dorsal para aurora, rotación interna, separando escápulas, alargando columna, inclinación del eje al frente, semiflexión de rodillas y mantengo. Paso, posición neutra, una vez más, auto prolongación, doble mentón, decoaptación, aurora, flexión dorsal, rotación interna, inclinación del eje, semiflexión de rodillas y ahora mantenemos. Manteniendo la posición, inhalamos, separando costillas, inflando el abdomen, exhalamos en 4, 3, 2, 1, inhalamos, exhalamos. Exhalamos en 4, 3, 2, 1, inhalamos, exhalamos. Amnea, tiro de periñal, abdominal hacia adentro y hacia arriba, mantengo separadas las costillas, presiono con la palma de la mano, tiro con la nuca al techo sin perder cerratos ni abdominales, posición neutra, inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Inhalo. Periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 vacío. Amnea. Flexión dorsal, aurora, rotación interna, inclinación del eje, semiflexión del eje, semiflexión del columna. Mantengo la posición mientras mantengo la amnea, respiro inhalando, exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 vacío. Amnea. Flexión dorsal, rotación interna, inclino el eje, semiflexión. Exhalo. Exhalo. Mantengo la auto elongación, el doble mentón, la de coaptación. Voy tirando de periñales abdominales adentro y arriba. Posición del trainalo. Exhalo. 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 Cambiamos de posición. Lo que recuerdo, si la respiración es muy larga, con los ocho tiempos que les voy dando, lo hacen un poquito más corto a la amnea. Si puedo, y la puedo estirar un poquito más, pues la estiro un poquito más. Cada uno ya va jugando con sus capacidades. Me separé a un pie de la pared. Medí el segundo. Separo en el ancho de las caderas. Llevo las rodillas bien alineadas con los pies hasta la punta de los pies. De manera que si de aquí la veo la punta, desde el lateral voy a ver que el pie está a la mitad. Muevo el pelo, en mi caso, y todos los que lo necesiten para que el pelo, para que la coleta no me moleste la pared. Busco auto elongación, creciendo doble mentón, escondiendo la barbilla. Y de coaptación empujando con las manos hacia abajo y hacia atrás. Mantengo la tensión de cuádriceps y si me tiran de los brazos o del cuello me la aguanto. Manteniendo la posición, ahora inhalo. Y al exhalar voy a bascular pelvis, acercando el lumbar a la pared sin mover las piernas. Inhalo. Suelto el arco lumbar. Exhalo, basculo la pelvis. Lo que estoy haciendo es esto. Inhalo. Inhalo. Acerco el arco lumbar. Perdón. Inhalo, mantengo el arco lumbar. Exhalo, acerco el lumbar. Y rectifico todo lo que pueda el arco. Cuando inhalo, vuelvo al mar, moviendo solo la zona de la pelvis. ¿Vale? Continuo. Enhalo. Exhalo. En cuatro, tres, dos, uno. Inhalo. exhalo, 4, 3, 2, última vez, inhalo, exhalo, 4, 3, 2, mantengo apnea, mantengo, trato de crecer y de coaptar, todo el tiempo controlo crecer y de coaptar, controlo la posición de pie, rodillas y tronco, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, voy controlando, inhalo, crezco, exhalo, presiono perineales, abdominales, vacío, 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 apnea, mantengo, controlo la autolocación, el doble mentón, la de coaptación, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, mientras crezco, vacío, 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 apnea, controlo brazos, controlo tronco, controlo piernas y posición de los pies, sigo creciendo y de coaptando, inhalo, inhalo, libero lumbar, exhalo, basculo pelvis, mantengo, inhalo, libero lumbar, exhalo, basculo pelvis, última vez, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, suelto cabeza, mantengo el lumbar lo más cerca que pueda la pared, recupero la posición de cabeza, recupero el arco lumbar, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, empujo con las manos, presiono la pared, mantengo el lumbar, estiro cérvica de suelto cabeza, recupero, suelto el lumbar, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, suelto cabeza, alargo la columna, de coacto, subo la cabeza, inhalo, exhalo, voy a trabajar solo brazos, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, el último, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, mantengo la cabeza arriba ahora y elevo brazos intentando separar lejos, regreso brazos, inhalo, soltando el lumbar, exhalo, perineales, abdominales, si molestan los brazos me lo aguanto, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, el cuello sí que no tiene que molestar, trato de estirarme, inhalo, puede molestar pero no tiene que doler y exhalo en cuatro, tres, dos, uno, apnea, no suelto cabeza, elevo brazos, regreso brazos, suelto cadena, inhalo, uno más, vamos, exhalo, inhalo, exhalo, 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 inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, suelto cabeza, elevo brazos, regreso brazos, cabeza, inhalo, vacío, 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 apnea, suelto cabeza y elevo brazos, mantengo decoaptando, regreso brazos, cabeza, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, suelto cabeza estirando cervicales, desplazo brazos separando hombros, presiono con las manos la pared, regreso brazos, cabeza, suelto el arco lumbar y me despego, muy bien. Este es el ejercicio de sitting y lo intento con fuerza, trato de meterle mucha energía, trato de estirarme y siempre el movimiento de descenso de la cabeza es con el mentón hacia la nuca y desde la nuca hacia el suelo, ¿vale? Siempre con intensidad. Y ahora el pequeño reto. En nuestro reto vamos a hacer un poco de trabajo aeróbico, por ejemplo, un trotecito con piernas y brazos, ¿vale? Los que tengan bastante más, esto para la gente que tenga un poquito menos de estado físico, para los que estén un poquito más en forma van a buscar, por ejemplo, saltos, saltos. Los que tengan ganas de hacer un poquito más todavía, pueden hacer un burping, pueden trabajar inclusive flexión, rodillas, salto, extensión, flexión de brazos, rodillas, salto, ¿vale? Ese es nuestro trabajo de cardio. Y nuestro trabajo hipopresivo, el trabajo de cardio lo vamos a desarrollar durante 30 segundos y 30 segundos vamos a trabajar el hipopresivo, ¿vale? Entonces, para el trabajo hipopresivo lo que les propongo es lo que hicimos antes. Desde la posición neutra de Alba voy a trabajar la posición de Aurora y ahora dentro desde la Aurora voy a hacer el movimiento de escapular con rotación interna hasta la altura de los hombros y vuelvo a bajar hasta la altura de los hombros y bajo. El movimiento sí es muy sencillo. Lo que no es fácil, sobre todo para la gente que no está haciendo hipopresivos y ahora lo está intentando con los videos, es mantener la autologación y la decoaptación porque si no recuerden que no estamos haciendo hipopresivos. Entonces, 30 segundos de... ahora vamos a hacer un par de bloquecitos conmigo y si pueden continuar. 30 segundos mantenemos hipopresivo, 30 segundos mantenemos el cardio, ¿vale? Vamos a intentar, si da el tiempo, una secuencia de cada uno. Entonces, separo piernas en el ancho de las caderas, busco autologación con doble mentón de coaptación, bajo hombros, punto fijo de mirada al frente, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 vacío. Flexión, flexión, rotación, inclinación, semiflexión, brazos. Controlando la autologación y la decoaptación. Esto es muy sencillito, ¿eh? Para empezar es muy fácil. Cuando necesito respirar, inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Meto todo lo que pueda dentro de los 30 segundos. Terminé. Trote. Vamos. Un trotecito cortito, ¿vale? También dejo los pies. Pueden no despegarse del suelo y estoy trabajando un trotecito sin impacto o puedo subir un poquito más las rodillas y aumentar el impacto, dependiendo de lo que cada uno pueda. Y nos vamos. Seguimos. Un poquito más. Vamos, vamos. Que puedo meter las pautas de progresivo, que puedo crecer y decoaptar, pues lo meto mientras hago el ejercicio. Un poquito más. Eso. Arriba, 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 con ganas. Nos vamos terminando. Tres, dos, uno. Volvemos a trabajar el hipo. Autologación, doble mentón de coaptación. Inhalo. Exhalo. Va subiendo la frecuencia cardíaca. Última vez. Amnea. Aurora. Elevo brazos, manteniendo la amnea. Inhalo. Exhalo. Recuerden que depende de cada uno. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Pelineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, vacío, vacío. Amnea, aurora. Me sigo apurando porque se acaba el tiempo. Y arriba. Muy bien. Trotecita. Vamos de nuevo. ¿Qué quiero arriba? Arriba. ¿Qué quiero saltar? Salto. Cualquier cosa que quiero hacer. Cualquier cosa que quiera hacer. Flexiones de burping. ¿Bien? 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 Bueno, la idea es. Voy a ir relacionando el hipopresivo para estirarme, el control abdominal, el control del aumento de la frecuencia cardíaca y el cardio para aumentar un poco más la frecuencia cardíaca. Voy alternando uno y uno y por lo menos comiencen con cuatro bloques, que después puedo, les voy agregando un poquito más. Y bueno, espero que la primera experiencia, que es suavecita, sencillita y muy fácil de poner en práctica, de buen resultado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.